Bueno, podemos ver ahí un murcielajillo, lo vemos durmiendo, no se molestan de mucho. Se le ve la carilla y todo. La verdad es que lo tenemos aquí, mira lo que está del suelo. Ahí están estos, los vamos a poner. Marta, Dios amigo mío. ¿Qué quieres? Pues os voy a enseñar que tenemos un otro aquí. Ahí está. Este está dado a la parte, con las orejitas y todo. ¿Pero se puede hacer? Sí. Con las orejillas y todo. Es un animal favorito, es un animal increíble. Y aquí ya vamos a grabar el diante de la mina. Bueno, llegamos ya de nuevo a hacer la luz y a ese paraje fantástico de la Sierra de Rueda Rueda. Y voy a soltar el móvil porque aquí ya va a empezar a cubrir bien de bien.